Muy buenas tardes con todos. Me llamo Ayoni Josué Tixé Santos. Soy de la Universidad Estatal de Milagro. Soy comunicador social en segundo semestre. En esta tarde realizaremos una pequeña entrevista a un personaje público que vendría a ser un sargento del primero de policía. Su nombre es Milton Tixé. Por favor, nos daría a conocer algo sobre usted, sobre breves palabras. Cuéntenos acerca y su historia laboral y educacional como título profesional, cargo, rango, tiempo en la institución y lugar de trabajo actual. Por favor, contéstenos primeramente eso para poder comenzar con las preguntas. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es el sargento primero de policía Milton Eduardo Tixé Álvaro. Mi rango al momento, sargento primero de la Policía Nacional del Ecuador. Cuento con veintitrés años dentro de la institución. Me gradué en el año de mil novecientos noventa y ocho en la ciudad de Río Bamba, en el centro de formación de policía de la ciudad de Río Bamba, CP5 Chimborazo. Asimismo, he tenido la oportunidad de servir en Chimborazo, en Ambato y por casi veinte años en la provincia del Guayas, en diferentes sectores del Guayas. Al momento me encuentro prestando mis servicios en la zona ocho, en el sector de Durán, una zona conflictiva, se podría decir así. Eso sería a breves rasgos lo que podría darle como datos primarios de mi persona. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, comenzaremos con el inicio de las preguntas para poder que nos dé su opinión profesional en esto. El tema de hoy acerca de esta entrevista es el turismo y la seguridad. Primera pregunta. ¿Cómo ha afectado esta pandemia a la Policía Nacional? Prácticamente esta pandemia ha sido a nivel general, no solamente a nivel de la Policía Nacional. Ha sido con pérdidas humanas en todos los frentes. Ha sido algo realmente desastroso, ya que dentro de las filas policiales también hemos tenido la pérdida de valiosos miembros policiales a causa del COVID-19. O algo que vino para quedarse ya con nosotros constantemente durante muchísimo tiempo más. Más que dentro de lo material, lo humano sería las pérdidas más fuertes que hemos tenido dentro de la institución policial. Listo. Entonces, como siguiente pregunta, ¿cuál cree usted que sería el papel principal de la policía en el turismo? De hecho, la Policía Nacional tiene un papel fundamental dentro de más que todo la seguridad del turista, no tanto nacional como internacional, porque usted si se da cuenta, hay un desfile, está la policía. Hay un baile, se encuentra la policía. Está cerca de centros nocturnos, está la policía. En todo ámbito, la policía existe. Cabe tomar en cuenta también que en los lugares pequeños o en las poblaciones pequeñas, el policía es el cura, es el alcalde, es el juez. Hacemos de todo. Ya por un poco más ha habido compañeros que hasta han sido parteros. Entonces, la policía es algo fundamental dentro de la vida cotidiana de nuestro país. Asimismo, es bueno recalcar que la policía de turismo como tal acaba de enmarcar o poner un poco más o bastante interés creando la policía de turismo. La misma que se encuentra ubicado la base en el cuartel modelo con aproximadamente 100 elementos policiales. Al momento trabajan en la policía de turismo. Ok, Liz, avanzando con la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría controlar al turista en las playas en esta época de pandemia? Hay ciertos casos y cosas que a veces sobrepasan de las manos el control. Porque ya el control más que todo debe ser personal. Porque la gente ya está prevenida con lo que le puede causar el COVID-19 y las variantes que existen. La variante Delta y las variantes que van a seguir saliendo, ¿no? Pero dentro de un análisis netamente policial, sería poner, qué sé yo, altavoces en las playas. Y controlarle mediante cámaras, como se viene haciendo, y advertir a la gente. Por ejemplo, si hay un cúpulo de gente ahí unida, pedirles que por favor se separen. Pedirles que por favor utilicen la mascarilla. Pedirles que por favor traten de tener el distanciamiento de dos metros, que es algo básico, fundamental, para la no contaminación de la demás gente. Eso sería una estrategia que podría dar muy buen resultado. Lamentablemente, pienso yo que por la situación del COVID-19, la situación económica que atraviesa el país, no se ha podido elaborar ese plan, ¿no? Por lo material. Pero yo pienso que de aquí a no mucho tiempo se incrementará algo así. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, con la siguiente pregunta, y muy importante cabe recalcar en este tema sobre su turismo y su seguridad, ¿qué implementos podría adoptar para la seguridad en las carreteras? Prácticamente las carreteras tienen un juego muy fundamental a una institución como es la CTE, que antes se conocía como CTE, perdón, CTG, Comisión de Tránsito de Guayas. Ahora se llama Comisión de Tránsito del Ecuador. Prácticamente ellos son los que hacen los controles vehiculares en las carreteras del Ecuador, ¿no? Para esto fueron creadas. Prácticamente la Policía Nacional, lo que, con los controles que viene dando, que son más comunados con la CTE, prácticamente es el control de armas, el control del no tráfico de superfacientes y todo eso, que prácticamente daría un 50 o un 70% de la seguridad o de la tranquilidad para que un turista viaje de la mejor manera y con la mayor capacidad o apertura para que tenga tranquilidad en su viaje. Ok, perfecto. Entonces, con esta pregunta de que muchas personas ahorita tienen miedo por una delincuencia y todo eso, ¿la visita de los turistas extranjeros ha disminuido en el Ecuador por la delincuencia o por la pandemia del COVID-19? A ver, yo pienso que prácticamente en eso no hay punto de discusión, ya que es a nivel mundial conocido que el turismo ha bajado por cuestión del COVID-19. Exactamente. Entonces, eso no quiero decir que no hay delincuencia, delincuencia sí existe, pero si ustedes, señores periodistas, se dan cuenta, cuando usted viaja a otro país, ¿qué hace? Alquila una agencia de viajes, le llevan a lugares seguros, lugares turísticos y tratan de hacer ver la mejor parte de un país. Entonces, eso es lo que exactamente se hace acá en el Ecuador. Con eso no quiero decir que delincuencia no hay, delincuencia ha habido desde que existió la humanidad, pienso yo, casi. Eso seguirá existiendo. Lamentablemente no hay una ley, no hay una inyección, no hay una cura para ese mal de la gente que ya está muy metido dentro del ser humano mismo, digamos ya. Pero sí creemos que con el tiempo podemos mejorar, mejorar con nuestra actitud, nuestras acciones y nuestra educación hacia nuestros hijos, que a la final eso va a ser el futuro para las futuras generaciones, ¿no? Correcto, exactamente. Un buen provenir para poder sacar adelante un país a pesar de esta pandemia y a pesar de que casi en todos los países existe una delincuencia, pero siempre debemos tener el cuidado y la protección de cada uno de nosotros. Bueno, para... Nosotros trabajamos día a día con la fe de que todo va a mejorar. Y así los días sean grises, nosotros tenemos que pintar un sol o colorear un sol y ver las cosas positivamente. Exacto, es lo que hoy en día se debe hacer, ver lo positivo. Bueno, dando final a esta pregunta, ¿alguna recomendación a los turistas que viajan a las distintas partes del Ecuador? Si es dentro del aspecto nacional, lo primero, la primera recomendación, cuidarse, usar la mascarilla, usar alcohol, el distanciamiento. Si ya tiene una burbuja familiar, mantenerse en la burbuja familiar. ¿Qué quiero decir como burbuja familiar? Si ya tiene su papá, su mamá, sus hijos, tratar de mantenerse en esa burbuja familiar. Porque tú o nadie sabemos quién tiene el virus y usted sabe que a veces hasta ni con las vacunas ya puestas el organismo no sabemos cómo va a responder. Entonces, eso puede ser una recomendación. Y si es un turista que es fuera, ellos tienen otro tipo de protocolos, tienen otro tipo de tratamientos, por el hecho mismo de que no podemos traer un turista del extranjero y darle el peor servicio. No podemos. Tenemos que darle el mejor servicio, la mejor apertura, ponerle la mejor cara y para que vuelva a regresar y nos recomiende a que regrese a nuestro país. Listo. Entonces, increíbles palabras durante toda esta entrevista y culminando acerca de que el turismo, tanto en la pandemia y la seguridad, ha afectado mucho. Pero cabe recalcar que siempre es el cuidado de cada uno de nosotros. Así la policía, como usted, se encarga de proteger al ciudadano. Saber de que hay personas que no lo entienden y no comprenden el trabajo que ustedes realizan diario, día a día, de la manera positiva. Entonces, esos son los rasgos que tienen las personas de adoptar un mal comportamiento hacia los policías cuando ustedes se encargan de la protección y el cuidado de todo lo que es Ecuador, Guayaquil. Sí, en ese caso yo pienso que, como tú dices, día a día, nuestro lema es servir y proteger. Tal vez ha habido una serie de casos o hechos que la gente piensa que el derecho adquirido es el abuso y no debería ser así. El derecho adquirido debería ser para las personas que no se meten en problemas. Pero lamentablemente se ha transversado todo eso y los derechos que tienen las personas lo utilizan los que andan por caminos chuecos, como se dice acá, los que andan por mal camino. Esos son los que más utilizan esto. Entonces, yo pienso que debemos hacer conciencia, como habíamos tomado el tema al inicio. Nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde ahora, comportarse para que mañana ellos sepan comportarse con la futura generación que vendrá, que saldrá de ellos. Entonces, si nosotros no ponemos ejemplo desde ahora, no esperemos un buen futuro, ¿no? Pero si nosotros enseñamos desde ahora, plantamos desde ahora, seguro cosecharemos en algunos años más en el futuro para que todo esto mejor. Correcto. Entonces, muchas gracias por sus palabras y toda esta intervención. En esta entrevista topamos muchos temas muy importantes, queridos espectadores. Esta entrevista se va a realizar y subida a lo que es al canal de YouTube para poder conseguir que las personas sepan y entiendan el objetivo que tiene a cabo la policía y poder el cuidado y la protección de cada uno de ustedes. No abusen de sus derechos, no abusen de las cosas que en realidad ellos la realizan y la dan de manera positiva. Concluyendo y dando finalizando al tema, agradeciendo su contacto por poder asistir a esta entrevista. Y bueno, esto es todo. Como ya saben, me llamo Johnny Jospetix Santos y fue un gusto establecer esta increíble conversación. Muchas gracias y espero que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Sargento Milton. Listo, estamos para servirle.